Juan Carlos Mondragón Castañeda, presidente de la Asociación de Hoteles en el Estado de Jalisco, dijo que en los 35 años que lleva en el ramo hotelero jamás había visto que 50 hoteles a nivel nacional estuvieran en venta al mismo tiempo. Y esto podría traducirse de una manera fácil en entender, muy dolorosa por cierto, en entender que se trata de 50 quiebras técnicas de gente que ya no puede mantener la operación de sus hoteles y ha decidido de plano vender. Señaló que es una situación muy difícil ver la quiebra de un hotel, porque a diferencia de la mayoría de los restaurantes que rentan locales, los hoteleros normalmente son dueños de estos espacios. El sitio hotelesventa.mx indica efectivamente que en total en el país hay 57 hoteles en destinos turísticos como Los Cabos, Ciudad de México, Guanajuato, Acapulco, Cuernavaca, Bahía de Banderas en Nayarit, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, Cancún, Holbox, Yucatán, entre otros, en los que hoteles en la sumayoría de cuatro estrellas están a la venta. Esto no se había visto nunca. Y bueno, pues nosotros nos dimos a la tarea de verificar si efectivamente esto estaba sucediendo. Y en efecto están ahí, no están ahí los hoteles que están a la venta. Están los precios de salida de los inmuebles. Son, claro, en millones de pesos o en millones de dólares algunos porque son grandes, grandes hoteles. Pero esto nos habla de la dificultad que están enfrentando estos lugares. Y de inmediato se piensa en el escenario de dificultad que están enfrentando los dueños y los empresarios, pero también los trabajadores. Porque imagínense ahora la noticia de que el hotel donde trabajas o donde has trabajado 15, 20 años está a la venta. Y si no hay comprador en el mediano o en el corto plazo, pues entonces el hotel en segunda instancia podría de plano cerrar sus operaciones. Porque en este momento se va, ya se cumplió, estamos en la ruta de cumplir un año con la pandemia encima, con momentos importantes de cierre, aperturas ahí a medias, sin el total de la capacidad. Se han ido, pues se fue la Semana Santa de 2020, se fue el verano de 2020, se fue diciembre de 2020, que son las vacaciones decembrinas. Y todo pinta que esta Semana Santa tampoco va a poder ser un periodo vacacional de recuperación económica. Para los hoteleros, para todo el personal que trabaja en los hoteleros y todos los negocios alrededor de la industria hotelera que son, pues cuéntele, los que dan servicio en las albercas, los que venden los productos para las albercas, los que dan el servicio de comida, los que venden la comida a los restauranteros. En fin, es toda una cadena, es una gran cadena de valor. Lo que se llama la cadena, esta es la cadena de valor que está atorada, sin estímulos, sin incentivos, sin nada. O sea, están pues a lo que puedan lograr y como le puedan hacer. Y de plano algunos pues han decidido vender. Hay 50 hoteles en este momento en el país que están en venta. La cadena, esta es la cadena, esta es la cadena de valor que está atorada,